se forma la gente para pasar a botania y hasta la filona formada y de repente pum revienta la la DMK carmen en el instante creo que fallecieron dos, ahí estábamos entre todos el oficial de tiro ahí temblando porque le dimos vuelta al tubo para sacarla este fue el primer fallo el segundo fallo fue de que metimos una y se va a dormir en el ejército es lo más codiciado hijo y no montar de servicio en una noche que puedas dormirte a la noche eso es un lujazo, la neta es un lujo que no se lo imagina como dices tú muchos se reclasifican para ponerse relajados, los de sanidad no es por echarle el servicio verdad hay elementos que son buenos hay elementos que han sido preparados y les gusta y saben y se apasionan pero hay elementos que no hay elementos que están ahí por estar relax por no montar un servicio o algo no fíjate yo conocía a sanidades que en su mochila su botiquín no llevaban nada carnal no llevaban nada para qué para no cargar en la sierra andas caminando para no cargar no llevaban o sea llevaban un suerito este cosas muy básicas pero no llevaban este artículos o o insumos para poder atender este tipo de casos imagínate ahorita como se están presentando eh los casos de las minas tú dices ah es una mina pues es algo uy es algo ah es sorprendente pero no no creo que vuelva a pasar es como lo de los drones que tiran sus bombitas del aire viejo o sea tú dices ah pues pasó una vez dos veces ya no va a volver a pasar no no se sabe viejo y si lo están implementando es porque lo van a estar haciendo va a haber minas donde va a haber donde los lugares concurridos por el personal militar o como tipo emboscados para emboscar al personal militar viejo porque porque ellos no van a pasar por ahí carnal pero si llega personal militar que va de apoyo a otro estado que va a andar reconociendo anda haciendo patrullamientos eh por todos lados y anda haciendo o sea reconocimiento pues claro que ese personal va a caer en la mina carnal va a caer en la mina y el personal debe de estar preparado viejo como lo decía el sargento a ellos le pasaron la pauta sabes que pues aunque avance 100 metros en una hora pero vete despacito y ve checando el terreno la vigilancia y un güey que vaya variando que vaya con la varita y checando que vaya limpiando el camino porque con uno que caiga ahí se va bajo la moral como decía y para que estén hechas las minas para bajarle la moral del personal le huele a las patas a uno le baja la moral otro personal se destantea o sea ya se vuelve una carga al elemento que le pasó eso porque lo tienes que evacuar le tienes que dar las primeras atenciones y lo tienes que evacuar y que se limita a la operación exactamente te digo es por falta de que te haces mucha confianza y digo así han pasado muchas cosas muchos enfrentamientos con los compañeros te digo pero que podemos hacer o sea realmente dices tú cada cabecita tiene su mundo y pues tú no puedes cambiarlo ya ahorita el adistramiento actual en los casires ya no es el mismo adistramiento que yo recibí que tú recibiste hace años atrás estamos hablando no es de ahorita ahorita ya totalmente está muy cambiado ahorita ya el soldado recluta ya le ordena pues al sargento al oficial ya veterano de guerra que antes eso era una falta de respeto como los videos del merchan ahora que dice que un recluta ya puede hacer lo que quiere y uno que ya tiene años en el ejército que ya tienes experiencia que has vivido y sigues viviendo muchas cosas no te respetan o simplemente a veces cuando eres instructor que tú quieres prepararlos en su adistramiento ya no puedes tú hablarles fuerte ya no les puedes dar un adistramiento bélico no de bélico de que digas tú agarras te sueltas tirando un adistramiento como tú lo recibiste es como yo lo recibí para meterlos a la disciplina al estilo de la escuela vieja y ya no ya no es así entonces salen ahorita el soldado básico y pues igualmente te lo digo la guardia nacional cuántos no problemas casos médicos legales de enfrentamientos cuántos casos no tiene la guardia nacional porque es puro soldado que realmente el adistramiento que reciben es puro casino puro casinazo ya no es de un adistramiento como antes si les dan academia lo que tú quieras porque va va dentro del parte del programa de adistramiento que orden cerrado y que todo eso que el otro sí pero te digo muchas de las veces tienes que salir fuera tienes que por no es mala suerte que por simplemente por cosas del destino te toca un enfrentamiento que no hayas que hacer o como dices tú pues te confían mucho de que no pasa nada no hay bronca no es cuando más desconfianza debes de tener de lo que tienes a tu alrededor porque como te digo yo una ocasión a mí me tocó que andaba en la sierra y en una brecha encontramos este el oficial encontró un radio sobre un plantillo lo bueno que el oficial encontró ese radio y en ese radio empezamos a escuchar como se estaban hablando por ahí monitoreándose y nos decían en qué posición estábamos y por dónde íbamos pero como el oficial traía el radio lo que hicimos nosotros pues fue hacer una estrategia pues de que como que nos escondimos entre una brecha entre entre los pinos de la sierra entonces pues ya ya no nos detectaron pero estábamos escuchando todo lo que nos decían pero te digo ya no es el edistramiento de antes ya ahorita el edistramiento ya es muy diferente así es entonces está medio cañón te digo pero bueno pues ahora sí pues lo que podemos hacer nosotros es nomás invitar a los instructores de los centros de edistramiento que pues se apliquen un poquito más enérgicos un poquito más disciplinada el edistramiento para que cuando esos elementos se lleguen a graduar pues no se llegue a pasar esto y salgan de fibra entonces fijaos tú que no me acuerdo si en la PM que dicen que disciplina valor honor desconfianza algo así por ello veo una letanía de esa no me acuerdo si fue en la policía militar o fue en un batallón de de paracaidís no me acuerdo veo una letanía así de eso que si lo aplican o creo que en un batallón de infantería no me acuerdo para que te voy a mentir pero siempre hay que tener desconfianza así es y fíjate regresando un poquito al tema que contabas tú de los que les tronó la la granada viejo ahí les va ahí les va yo si me la sé no les voy a decir el motivo por qué pero si si me la sé haz de cuenta que estaban varios batallones creo que estaban dos batallones en adiestramiento X batallón y X batallón cuando les toca lo que es las armas colectivas entre ellos el mortero la MK el HK y todo eso ya ves que hay un hay un punto de la fase de adiestramiento donde se utilizan estos artefactos entonces ya pasan tiran y todo el rollo estos elementos se encuentran para aquellos que no conocen la granada del MK pues ya saben y trae como una bolita que es la la granada la gente que sepa pues coméntelo aquí los que saben las palabras técnicas coméntelas igual aquí abajo el caso que uno de ellos se le hizo algo como un trofeo dijo ay mira lo que me encontré me lo voy a llevar para mi casa llego lo cuelgo aquí lo pongo y todo el rollo ¿no? pero pues ya te le sabes que el soldado a la hora del bofe es la hora del bofe viejo o sea se paran actividades y bofe es bofe o sea a la hora de que pasaron a comer pues que en el centro de adiestramiento es un lugar a la interperia al aire libre que prácticamente no hay comedor no hay sillas ya está pasando se forma la raza llegan los de intendencia ponen todos los las ¿cómo se llama? las charolonas esas tienen su nombre güey no me acuerdo ¿cómo se llaman? el caso es que ponen todo su rollo ahí y empieza la charola de acero inoxidable no, no, no pero las ollas tienen su nombre ¿cómo le llaman ahí? el video se me acuerdo les digo el caso es que se forma la raza se forma la gente para pasar a botania ya está la filona formada y de repente pum revienta la la DMK carnal en el instante creo que fallecieron dos en el instante fallecieron dos y hubo pues con las esquirlas pues varios güeyes que que resultaron dañados ahí y pues posterior a eso cuando yo a mí me tocó ir a distramiento pues era era lo que se contaba ¿no? no les quiero decir exactamente de dónde yo escuché eso porque no me quiero meter más allá pero cuando yo fui tirador de mortero viejo que estábamos en el adiestramiento a nivel unidad pues estábamos tirando ¿no? granadas yo tengo aproximadamente entre 50 y 60 granadas de mortero aproximadamente que yo que me tocó tirar ¿no? entonces una de ellas viejo estábamos yo era como dices tú ¿no? yo era el que metía la granada sale le recibo una granada calibre 60 milímetros hasta la letanía ya te la sabe ¿no? cuando listo es fuego sale y estás con cuenta que este es el tubo cañón y estás así ya te irritan fuego y la sueltas y vámonos recio ¿no? y de repente y no sale se queda la granada y pues las acciones que debes de tomar es darle una patadita que esto y lo otro para que muchas veces se queda atorado en el tubo y no baja una patadita así no pero el caso que no bajó la granada y ya pues falla de no sé qué pedo y todo mundo se abrió carnal y nos dejaron nada más a los de la pieza que era el tirador el granadero y el soldado primera que es el que le mueve ahí los miles que hace el que la distancia y todo ese pedo ¿no? y el oficial de tiro entonces pues ahí estábamos entre todo al oficial de tiro ahí temblando porque le dimos vuelta al tubo para sacarla sale este fue el primer fallo el segundo fallo fue de que metimos una y se va güey y no revienta carnal entonces hay el maestro de tiro es el que está checando más o menos a dónde cae la la granada porque si llega a pasar este tipo de cosas y no revienta poder ir a buscarla ¿no? ¿por qué? porque no te puedes retirar si no encuentras esa grana que nos reventó viejo ¿por qué? o mejor dicho para evitar ese tipo de casos de que no falta quien la agarre luego como ahí transita gente civil pues ahí se puede poner más y tú sabes que ya cuando habiendo civiles es otro rollo o es otro ambiente habiendo civiles cuando le pasa algún civil con artefactos del medio castrense se vuelve un problemón hay gente o hay unidades güey que han dejado al pelotón o a la escuadra de morteros semanas buscando la granada hasta que la encuentran y pues ahí estamos vamos todos los morteristas hicimos como una línea y vamos buscando hasta que encontramos donde cayó la granada se enterró viejo aproximadamente como 80 centímetros donde cayó no tenía mucho que acabara la tierra estaba blandona porque eran tiempos de lluvias 80 centímetros se enterró ¿cómo le hicieron los de MG para sacarla? quién sabe si alguien es MG y le ha tocado sacar las las granadas 60 milímetros pues que aquí nos dejen los comentarios también porque la neta son experiencias y cuando tú la empezaste a platicar me acordé dije está platicando la que le pasó a ese batallón yo sé qué batallón es me sale historia bien viejo conocí personas de ahí que estuvieron exceptuadas gracias a eso que pasó ya tiene mucho tiempo que los retiraron porque les quedaron le quedaron esquirlas en el cuerpo entonces a uno los retiraron y pues a otro los cambiaron de unidad los reclasificaron de servicio los que no resultaron tan dañados viejo en ese acto en ese adiestramiento es muy peligroso güey la neta